fecha once del campeonato colombiano este fin de semana buenos partidos con equipos necesitados equipos necesitados y aquí vamos a hacer el juego de mijugada.co vamos a jugar con www.mijugada.co los pronósticos empate local o visitante así de fácil, así de sencillo junto al Xavi y junto a Cristian Marín comenzamos Cristian Marín Pasto Millos local empate o visitante local va con local, Xavi Delgado visitante yo me voy ahí con visitante también aunque el local viene bien, pero no, voy con visitante Ligue 2 victorias Cúcuta Deportivo Atlético Nacional en el General Santander Xavi Delgado local empate o visitante local Cristian Marín empate yo me voy con visitante visitante alianza petrolera deportivo de Cali Cristian Marín local empate o visitante 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 jugó bien en el Atanasio empate empate sí yo me voy con visitante creo que el Cali gana Tolima Tolima Unión Magdalena en el Manuel Murillo Toro Xavi Delgado local empate o visitante local local Cristian Marín sin duda alguna local local yo también voy con local deportivo independiente Medellín Envigado fútbol club local empate o visitante Xavi Delgado empate empate contundente contundente con categoría esa certeza del Xavi Cristian Marín visitante 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 ustedes tomen nota y después de la jornada se van a dar cuenta quién es quién quién es quién sencillito quién le pega y quién no le pega va entonces con visitante visitante yo en Medellín Envigado voy con local voy con local Junior de Curramba Atlético Huila en Barranquilla Cristian Marín local local Xavi Delgado local local yo también voy con local están cómodos ustedes América Yaguares local empate o visitante Xavi Delgado local local me gusta esa contundencia y se queda mirando fíjame a la cámara y hace un silencio desafiando un silencio de suspenso Cristian Marín local empate o visitante local yo también voy con local Santa Fe 11 caldas de Manizales Cristian Marín empate 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 está de falso usted empate Xavi Delgado empate empate yo creo que gana Santa Fe Santa Fe tiene que bajar bandera Santa Fe tiene que ganar alguna vez pues no creo que gana el Santa Fe bueno y para cerrar Patriotas Bolíaca como diría mi señora madre Patriotas Bolíaca ante la equidad seguros Cristian Marín local empate o visitante local local Xavi Delgado local yo voy con empate creo que empatan en ese partido y Río Negro Atlético Bucaramanga Río Negro Atlético Bucaramanga Xavi Delgado local empate o visitante empate se fue de falso el Xavi Delgado a mí me gusta como juega el Bucaramanga visitante visitante yo creo que gana Bucaramanga ganó viene bien y Río Negro está en horas bajas así que le creo al triunfo visitante Atlético Bucaramanga ahí están los pronósticos papel y lápiz el próximo cuando termine la jornada hacemos el balance hacemos el balance a ver quién es quién a ver si el duro es el Xavi a ver si el duro es Marín o a ver si el duro soy yo a ver quiénes cobramos un abrazo chao gracias